Bien gente, este es el proceso de emparejamiento, lo voy a comenzar a grabar aquí justo ahora, perfecto necesitamos tener descargada esta aplicación que se llama Smart Life le puchamos ahí para emparejarla, todo esto viene un instructivo, por ahí le voy a poner fotos de las instrucciones vamos aquí a inicio después de instalarla ah miren, ya no los detecta automáticamente pero vamos a añadirlo manualmente vamos a darle aquí en añadir dispositivo, la primera vez no pasó eso eso pasó ahorita porque ya lo había emparejado pero bueno, esto no sale al principio le digamos la parte que dice buscando dispositivo agregar, eso no sale al principio, lo tienes que hacer manualmente ahora aparece porque ya lo hice previamente pero les voy a enseñar como se hace desde el principio, del lado izquierdo tenemos aquí lo que dice eléctrico, iluminación, sensor de protección, etc vamos a darle en iluminación y se va a seleccionar la opción que dice luces tira LED VLE nada más, hay una que dice VLE y Wi-Fi y no solamente es VLE porque estas solamente se conectan vía Bluetooth, no vía Wi-Fi ok, y luego dice que hay que verificar que la luz esté parpadeando, para hacer esto tenemos que mantener el botón de encendido presionado hasta que las luces parpaden justo ahí le vamos a dar check en verifique que la luz parpadea o respire y las detecta automáticamente, son las LG V102 vamos a darle aquí por finalizado esto no le vean caso, en realidad si funcionó de hecho lo podemos comprobar aquí como pueden ver estoy cambiando el color de las luces de manera automática casi todo lo podemos controlar de igual manera con los botones que vienen en la parte de atrás que les mostré previamente igual podemos regular la intensidad de la luz lo cual está bastante cool nada más que ahí está nada más que lo puedo hacer lo mismo podemos hacer con otro color que ya esté presenteado como el amarillo ajá y bueno tenemos también modos como los que están aquí en la esferita azul de la parte de arriba como Symfony Gradient Jump Flash por acá tenemos también lo que es Trail Mode Bar Mode perdón Bar Mode Stacking Mode ninguno de estos responde al sonido como pueden ver porque está en la otra sección que es la de música adjoint que no sé que sea ok y aquí podemos independientemente de lo que está en la esferita que es el tipo de iluminación que vamos a tener seleccionar un color en particular Bar Mode está en rojo lo mismo podemos ponerlo en azul lo mismo que en este azul lo mismo que en verde ok Trail Mode etcétera y aquí tenemos ya lo que viene en la caja viene en este par de bases que funciona para que las pongas o bien vertical o bien horizontalmente viene un cable que es este que es un solo cable pero viene con una Y es decir en algún punto se separan estas dos micro USB que tipo de entrada tenemos tenemos la si se ve no se ve micro USB normal de los teléfonos Android viejitos y ahí está están en un modo de iluminación baja más adelante vamos a ver como iluminan bien bien bueno aquí creo que lo importante y lo más importante genuinamente es cuando vayan a comprar este tipo de tiras independientemente de la marca que sean siempre hay que checar cuánto miden realmente yo me fui por había visto ya varias ofertas pero resulta que medían como 10 centímetros y esta si no me equivoco miden mínimo 15 pero vamos a comprobarlo y ahora si con metrito en mano tenemos que ay cabrón miden 30 centímetros ok vamos vamos está al revés pero se ve que son 30 no tenemos 30 centímetros cada una y entonces lo cual me hace recordar que entonces las otras que veía eran de 15 o 20 y como pueden darse cuenta pues 15 o 20 si les resta bastante sobre todo a la hora de iluminar digamos pantallas más grandes no o sea imagínense 20 terminaría más o menos por aquí así o sea si le quita bastante 10 centímetros aquí como en otras circunstancias si hacen mucho la diferencia ahora bien las bases las basecitas es algo muy bueno y algo muy malo como pueden suponer a diferencia de una tira LED estas estas barras de luz pues no se pueden pegar digamos a la parte trasera principalmente por el cable porque de otra forma tú le pones una cinta doble cara y ya está pero no y pues las otras superficies que nos quedan para poner una pegatina doble cara pues es la base o la parte superior pero pues esto estaría iluminando el piso o el techo así y tendrías que tener esta distancia de tu monitor a la parte trasera no le veo ningún sentido realmente este hecho para iluminar así volteando hacia la pared la base sirve para tenerla así en el modo horizontal obviamente esto estaría así detrás de la pantalla tal que refleje la luz en la pared hacia allá aquí está mi monitor y la modo como yo los tengo que es vertical el vertical pues es digamos entre comillas más práctico creo yo y justo está hecha la base para que no estorbe lo que es el cable usb que está aquí en la parte trasera y ya prácticamente digamos que por el descajamiento sería todo la caja ya la vieron en la intro pero por si la quieren volver a ver es esta y nada realmente nos indica que trae obviamente estas vienen protegidas las tiritas con esto para conservarlas más ahí venían adentro y en estos pequeños agujeros vienen las bases además de bueno el instructivo y el cable usb que en este caso ya está colocado y hasta aquí el final de este video como pueden ver es solamente como de unboxing y lo que viene siendo la instalación si quieren ver la reseña completa y algunos modos de luz así como el modo música donde responde al sonido para eso está este otro video que seguramente estará apareciendo por aquí y nada por mi parte es todo bueno bye y nada y nada Gracias por ver el video.